Lo deben estar pasando muy mal en este momento. Así es. Esto es muy duro para todos. Para Bajar, para el abuelo y para mí también. Porque yo estoy justo en medio. Tienes razón, cariño. Mehmet. Dime. ¿Y si todo el mundo hubiera objetado nuestra relación? Si nos hubiésemos casado de un modo distinto, ¿qué hubieses hecho? Amarte como lo hago ahora. Sí, pero ¿cómo? Hubiese hecho todo lo necesario con tal de no perderte. Daría lo mejor de mí para hacerte feliz. ¿Hubieras renunciado a tu familia por mí? No sería necesario, porque te amarían de inmediato apenas te conocieran. Estoy seguro de eso. Gumus. Puede que yo lo haya entendido tarde.